¿Qué es lo que ha pasado con mi equipo? Es algo padre estar con la selección y jugar y más que conseguir triunfos y de la forma que estamos jugando, yo siento que es para disfrutarlo y estar contentos. Hemos tratado siempre de concentrarnos en lo nuestro pero obviamente que te acercas a las personas, a los seres humanos que tienes por compañeros y eso te hace que dentro de la cancha nos entendamos mejor.